¡Hola Toxos! ¿Cómo están? Es hora de que te pongas cómoda y cómodo que hoy te muestro los 7 personajes más poderosos de las películas animadas de Dreamworks. Y en el reto de hoy tendrás que descubrir de qué personaje es la sombra que ves en pantalla. Si ya sabes la respuesta, ponla en los comentarios lo más rápido posible, porque si eres de los primeros en responder correctamente, yo te mando un saludo en el siguiente video. Y no olvides suscribirte y activar la campanucha para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la película de Megamente conocimos a Hal Stewart, un camarógrafo común y corriente que además es torpe, inmaduro y flojo. Sí, básicamente es un perdedor. Sin embargo, su suerte cambia cuando accidentalmente es alcanzado por un rayo del arma de Megamente, con el cual adquiere los superpoderes de Metro Man y se convierte en Titan. Al igual que Metro Man, Titan tiene superfuerza, supervelocidad, puede volar y lanza rayos láser con sus ojos. Pero lamentablemente lo único que el disparo no le dio fue una mejora de cerebro, pues no dejó de ser un pelmazo. De hecho, por este motivo no pudo estar más alto en el top, ya que sin experiencia ni la inteligencia para utilizar sus poderes adecuadamente, podría ser derrotado por los demás puestos de la lista. Megamente Y si Titan estaba en el anterior puesto, por supuesto Megamente tenía que aparecer en esta parte del video sí o sí. Pues este personaje es el claro ejemplo de que no se necesitan superpoderes para ganarse un puesto en el top. Ya que, aunque está todo flaco, cabezón y parece un debilucho, En realidad esto lo compensa muchísimo con su cerebro, pues es tan inteligente que es capaz de inventar prácticamente lo que sea, desde un reloj que te hace cambiar tu aspecto hasta un deshidratador, y solo por mencionar algunos de sus cachivaches. Sumado a lo anterior, Megamente es un estratega por naturaleza, ya que con el tiempo suficiente puede idear un plan para derrotar a sus adversarios, tal y como lo hizo con Titan. Maestro Ouwei Poco se sabe de la juventud del maestro Ouwei, sin embargo sí se da por sentado de que fue un guerrero muy poderoso que comandaba un gran ejército, pero lo más importante es que él fue quien fundó el Kung Fu. Esta tortuga desarrolló técnicas increíbles como el skin y logró el manejo del chi. Y por si eso fuera poco, llegó a vivir más de mil años y aún a esa edad demostró su poder al detener a Tai Long sin ni siquiera despeinarse. Bueno, es un decir, el caso es que esa combinación de habilidades con toda su experiencia y sabiduría lo hacen sumamente poderoso, sin embargo, actualmente es un residente permanente del reino de los espíritus. O sea que ya se petateó, aún así será recordado como uno de los maestros más grandes del Kung Fu. Kai El asesino de Jade, amo del sufrimiento, bestia de la venganza, fabricante de viudas. ¿Quién? El villano de Kung Fu Panda 3. Este visón telanudo de Mongolia era amigo del maestro Owe y un personaje bastante poderoso, pues solo en su forma terrenal pudo sostener una batalla al tú por tú con su amiga la tortuga, quien en ese entonces también era más joven. Y pese a que Kai perdió esa pelea, pasó 500 años en el reino de los espíritus entrenando y fortaleciéndose mucho más, cosa que demostró cuando volvió a enfrentarse a Owe y lo derrotó. En su forma espiritual, Kai tiene superfuerza, velocidad y sabe cómo hacer una entrada dramática. Además queda claro que es más poderoso que cualquier otro maestro del Kung Fu, ya que sin problemas venció a Shifu y a 3 de los 5 furiosos al mismo tiempo. Eso sin mencionar que es capaz de controlar y robar el chi de otros y crear una especie de zombies de jade. En general Kai no tiene debilidades, en todo caso su propia ambición fue su perdición, ya que no pudo sobrevivir al tratar de absorber una gran cantidad de chi. ¿Qué te puedo decir? Po es simplemente el guerrero dragón. Sí, es medio menso, pero aún así ha demostrado tener muchas habilidades y sobre todo aprende muy rápido, cosa que le ha ayudado a vencer a cada uno de sus oponentes, incluyendo a Kai en su versión más fuerte. Así como lo ves de panzón, Po es un maestro del Kung Fu y maestro del chi, es decir, tiene control total sobre esta energía y puede manipular grandes cantidades que a cualquier otro podría matarlo. Y por si aún no quedas convencido, el mismo Owey lo escogió como su verdadero sucesor. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Probablemente pasen muchos años para que Po se tome las cosas en serio y sea tan sabio como sus maestros, y cuando lo haga se convertirá en un dios del Kung Fu. En el gato con botas el último deseo, por primera vez vimos una representación física de la muerte dentro del universo de Dreamworks, y en este caso en particular tomó la apariencia de un lobo blanco. En sí se desconocen todos los poderes y el alcance de este ser sobrenatural, pero de entrada sabemos que es inmortal, tiene control sobre el fuego, es un maestro con las armas y al parecer es inmune a la magia. Además se puede teletransportar y tiene conciencia cósmica. Eso sin mencionar que tal vez adopta diferentes formas acorde a quien vaya a enfrentar, y aún así son solo algunas de sus habilidades. Algo interesante es que en realidad el gato no vence a la muerte por ser más poderoso que ella, sino que es su voluntad de vivir lo que hace que ésta retroceda. Sin embargo, el lobo le deja claro que algún día se volverán a ver y entonces las cosas serán distintas. Después de todo, por naturaleza nadie puede escapar de la muerte, bueno, casi nadie. MetroMan Si existe un personaje que puede derrotar a la muerte, ese es MetroMan, viejo sabroso, y no solo porque sea muy poderoso para vencerla en un duelo al estilo el gato con botas, sino por su propia naturaleza. Para empezar, aunque MetroMan parece un humano, no olvidemos que en realidad es un extraterrestre ultra poderoso, por lo que no sabemos cuál es su verdadera biología, es decir, no sabemos si en realidad pueda morir. Y de hecho, ahora que lo pienso, no tiene ninguna debilidad conocida y tampoco está claro si morirá de viejo, por lo que incluso podría ser considerado como inmortal. Y bueno, aunque no fuera así, MetroMan tiene supervelocidad, resistencia, superfuerza y puede volar, y a diferencia de Titán, conoce muy bien sus poderes y sabe cómo usarlos en combate, por lo que se me hace imposible pensar que exista alguien más poderoso que él en el universo de Dreamworks. En el video anterior te pregunté que cuál de estos personajes no era de Dreamworks, y la respuesta es el minion, así que los saludos para quienes respondieron primero y correctamente son para También quiero mandar un saludo muy especial a Miley y a Sophie que nunca se pierde los videos y que en estos días es su cumpleaños, espero que te la pases increíble. Así es, así es. Muchas gracias a todos por comentar, ya saben que los quiero un chorro y desde acá les mando un fuerte chocalas. Cuéntame qué otro personaje crees que podría haber estado en la lista, Déjame un comentario y revienta ese botón de me gusta para hacer otro video así pero con personajes de Disney. Yo soy Doxo y nos vemos en un próximo video. Chao.